Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestra cita de los Facebook Live del Ministerio de Cultura. Hoy tenemos un tema muy especial porque queremos destacar una de las manifestaciones, la reciente manifestación cultural y material que está declarada en el ámbito nacional, que es el conocimiento, el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estoy con una invitada muy especial que se llama Juliana Forero, quien es la coordinadora del Grupo de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Patrimonio. Juliana, bienvenida. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. Juliana, cuéntanos un poco los logros que tiene el Grupo de Patrimonio Inmaterial durante estos últimos ocho años, desde 2010 al 2018. Bueno, en estos últimos ocho años hemos logrado generar, pues incluir en la lista 17 manifestaciones que han entrado en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Cada una tiene su plan especial de salvaguardia, claramente. Y lo más exitoso de esto no es el número, sino que hemos logrado trabajar con 17 comunidades y reflexionar alrededor de sus propias manifestaciones del patrimonio inmaterial y lograr acuerdos sociales en estas comunidades para que dichas manifestaciones hayan tenido un planeamiento y un posicionamiento social, cultural, político, económico, en un contexto de interritorios específicos para que podamos seguir gestionando la función social del patrimonio inmaterial. En realidad esto son acciones que se plantean para la conservación y preservación de esta manifestación. Sí, el Plan Especial de Salvaguardia es un acuerdo social y administrativo que hacen las comunidades para salvaguardar sus manifestaciones. Es un espacio, este Plan Especial de Salvaguardia es un espacio de diálogo, de construcción conjunta, primero de un diagnóstico de qué significa la manifestación. Entonces, por ejemplo, si hablamos de uno de los últimos y de los recientes, de la reciente manifestación incluida en lista del sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos de la sierra, aquí hablamos de un proceso en el que hubo un tiempo largo en el que reflexionamos en torno a qué significaba este sistema de conocimientos ancestrales, cuáles eran sus elementos principales, por qué esto es importante para la comunidad, por qué esto se ha mantenido a través, digamos, de la historia de las comunidades mismas vivo y vigente. Después de eso, entonces, miramos cuáles son esas amenazas internas, externas, mixtas, cuáles son las fortalezas de esta manifestación para así generar dos cosas, una, unas líneas de acción a mediano y largo plazo que nos permitan saber cómo salvaguardar esta manifestación de manera orgánica, es decir, desde la comunidad con la comunidad e integrando todos los componentes que se necesiten, y dos, generar una estructura de gestión que sea administrado por la misma comunidad, es decir, la misma comunidad comienza a mirar quiénes y cómo y cuándo van a comenzar a gestionar este plan. Con el apoyo del Estado, claramente, en el Ministerio de Cultura siempre hemos apoyado estos planes, desde la formulación misma del Plan Especial de Salvaguardia hasta la implementación misma, sin embargo, los dueños son las comunidades y son ellos, digamos, los dueños y quienes mandan en estos procesos. Juliana, ¿cuáles son los pueblos específicos que hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y qué contribuyeron con quienes se trabajó la declaratoria, la conformación de esa declaratoria? Bueno, son cuatro pueblos, son el Aruaco, el Cogui, el Uigua y el Canquam. Son cuatro pueblos, digamos que ellos tienen un gobierno central, que es el CTC, y a través del CTC comenzamos a trabajar en conjunto el Ministerio de Cultura con un representante de cada uno de los pueblos, siempre con el visto bueno de los cabildos de cada uno de los cuatro pueblos. Fue un trabajo muy bello porque es un trabajo que viene más o menos desde 2012, 2013, en el que el primer acercamiento, más que entrar en la lista, era identificar ese sistema de conocimientos ancestrales. El sistema de conocimientos ancestrales es básicamente el reconocimiento de ese mandato de la ley de origen de los cuatro pueblos que lo comparten, aunque cada uno lo implemente de su forma y lo ejerce de su forma, es un mandato compartido por estos pueblos porque es un mandato que acota este territorio, la Sierra Nevada, era reflexionar en torno también a este sistema de conocimientos ancestrales, incluye también las nociones de territorio de estos cuatro pueblos, como en dónde difieren y en dónde comparten esta noción, y esa interconectividad de los sitios sagrados de estos otros pueblos. Muchos sitios sagrados los comparten, otros no, pero como vemos es un complejo en el que estamos partiendo de un mandato de ley de origen, que es ese fundamento de vida, de organización social y de conocimientos propios de los indígenas, de estos cuatro pueblos, y que obviamente ha generado unas formas y unas dinámicas de vida misma en la sierra y una interconexión entre estos cuatro pueblos que siempre se han mantenido unidos en ese territorio. Tengo entendido que cada uno de ellos ubica una parte especial dentro de la sierra. Sí, digamos que cada pueblo está en un lugar diferente de la sierra, sin embargo yo no concibo en la sierra o el territorio como nosotros lo concibimos con esas limitaciones geográficas donde por ejemplo yo puedo decir Bogotá llega hasta aquí y aquí empieza Soacha, o puedo decir Cali llega hasta aquí y aquí empieza Ojamundí, o puedo decir Cartagena llega hasta aquí y aquí empieza Amadates y aquí y entonces después me va Palenque. No. Los de la sierra entienden que ese territorio es un lugar integral compartido en donde nada le pertenece a un pueblo específico porque hace parte del mandato de la ley de origen, es un territorio donde habitan y deben compartirlo y cohabitar en él. Entonces si bien hay asentamientos en donde se distinguen cada uno de los pueblos porque aunque todos conviven pues cada uno tiene su propia forma de vida y hay algunos aspectos que los diferencian, de todas maneras para ellos no es un territorio con límites geográficos definidos por comunidad, es un territorio que comparten de donde surgen muchas cosas, digamos que los Cogi hablan del hermanito mayor que son ellos y nosotros somos el hermanito menor, pero en ese sentido es un lugar que justamente se han mantenido unidos porque su misión es cuidar ese territorio independientemente de si hasta acá llego yo o si hasta acá llega usted, en realidad todos están juntos y creo que lo más bonito de este trabajo fue como esa solidaridad misma dentro de los cuatro pueblos para lograr hacer este diagnóstico y llegar, digamos a construir este plan especial de salvaguardia que nos tomó bastantes años. Pues alrededor de unos siete años. Juliana, sería bueno contarles un poco a las personas que nos están viendo en este instante en el Facebook Live sobre esos aspectos que los encuentran a ellos, que los hacen como únicos y si bien son cuatro, son un solo pueblo en esta sierra. Lo primero es el mandato de la ley de origen, el mandato de la ley de origen es todo aquello que dictamina cómo deben vivir, por qué deben vivir, cuál es su organización social, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de los niños, cómo es su interacción con la naturaleza, cómo debe ser su comportamiento hacia otras poblaciones como nosotros, cómo, digamos, esa interacción entre los unos y los otros, su forma de relacionarse, su forma de entender el mundo, su forma de entender por qué las cosas suceden o no suceden. Me pasó algo muy bello con ellos y es que en esta implementación de PES, pues tú sabes que aquí en el Ministerio tenemos como unas rutas administrativas de un sistema occidental para poder gestionar los recursos para implementar el PES. Entonces, estábamos firmando, estábamos en el momento de firma de un convenio con el CTC para la implementación de PES, entonces llamo yo a quien es nuestro gestor allí, que se llama Cayetano Torres, y Cayetano le he dicho, Calle, ayúdame porque es que necesito que firmemos el convenio pronto porque se va a acabar la ley de garantías y después es muy difícil. Entonces, Calle me dice, no, pues mira, ya mandamos el documento donde el Cabildo Santos, pues estamos esperando. Yo le dije, pues te lo recomiendo mucho porque de verdad lo tenemos que firmar y Calle me dijo, mira, si ha de ser, ha de ser, y si no ha de ser, no ha de ser. Y esa es la expresión más cotidiana de esa ley de origen y esa forma propia de entender el mundo que los une, que les da una noción de cómo es la realidad y cómo son los tiempos y cómo es lo que sí puede pasar y lo que no puede pasar en su propia forma y en su propio destino y en su propia cotidianidad. ¿Cómo fue la metodología de ubicar a estos pueblos? ¿Cómo se hacía el llamado? ¿Cómo era la convocatoria? Con toda seguridad ya sabemos que Cayetano era la persona que nos apoyaba desde la región, pero ¿cómo lo hacía él con la comunidad? Pues digamos que Calle ha sido como el gran interlocutor entre el ministerio y los cuatro pueblos, pero hay un equipo, ¿no? ¿De qué pueblo pertenece él? Sí, él es Canquam, pero hay digamos un equipo que está en donde hay un representante de cada uno de los cuatro pueblos, entonces hay un representante de los huiwa, un representante de los albacos, un representante de los canquamos, un representante de los cogi. Este fue un equipo que hicimos, que ellos son pues investigadores propios y con ellos construimos ese tema, entonces cuando nosotros lo que hacíamos era que nosotros allá teníamos también dos personas que nos estaban ayudando un poco que el tema de cómo se plantea el plan especial de salvaguardia fuera traducido a la lógica propia de los indígenas, ese fue como el primer reto del trabajo antes de la convocatoria con la comunidad era, estamos hablando de dos lógicas, un diagnóstico, lo que significa un diagnóstico en términos occidentales es otra cosa de lo que significa diagnóstico para la lógica de los cuatro pueblos, entonces el primer trabajo fue con este equipo de trabajo traducir esas lógicas y encontrarnos, ¿no? en cómo vamos a plantear un plan especial de salvaguardia donde nuestras lógicas dialoguen y en últimas lo más importante del plan es que se plasme eso que los cuatro pueblos querían plasmar como una manera de generar una herramienta para salvaguardar su sistema de conocimientos ancestrales, que era lo más importante, esa fue la primera parte, la segunda parte fue entonces ya cada uno de esos investigadores hacía el encuentro con cada una de sus comunidades, hacía ese ejercicio de reflexión, de encontrar el diagnóstico, las amenazas y volvíamos y nos juntábamos para ver qué había en común y qué no estaba en común, para construir este plan especial de salvaguardia. En ese proceso hubo algunas reuniones en donde ya venían más representantes de los cuatro pueblos y esas convocatorias siempre fueron agenciadas por cada uno de los miembros del equipo que representaba el este, que representaban los cuatro pueblos. Otro momento importante también fue cuando ya teníamos las propuestas más sólidas, nos reuníamos con los cabildos, entonces los cuatro cabildos que han sido muy solidarios y muy respetuosos del proceso. Los cabildos son las autoridades locales, las autoridades de cada pueblo. Los cabildos son las autoridades tradicionales de cada uno de los pueblos, que es como para lo que nosotros equivale a un gobernador. Entonces, pues son, digamos, quienes tienen la palabra mayor y quienes además no solamente tienen autoridad por su posición, sino un gran conocimiento sobre lo que están hablando. Entonces, en otros momentos nos reunimos ya con ellos, donde ellos escucharon cuál era la propuesta, cuál había sido el trabajo desarrollado y nos dieron su aval sobre este plan propuesto. Este trabajo va, digamos, desde la reflexión misma para crear el plan especial de salvaguardia, mostrarles el plan de salvaguardia que surge de este proceso, venir aquí al Consejo Nacional de Patrimonio a presentar este plan de salvaguardia, vinieron los cabildos y un mamu, nos acompañaron en esto, y el trabajo posterior también ha sido de mano con los cuatro cabildos y con las comunidades, y es que después de que el plan especial salvaguardia es aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio, para que la manifestación entre en lista debemos sacar una resolución, que es ese documento ya jurídico en el que uno estipula que el sistema de conocimientos ancestrales de los cuatro pueblos de la sierra hace parte de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Esta resolución normalmente la hacemos desde acá de la oficina jurídica, en esta vez la hicimos con ellos también, entonces también la resolución misma fue pactada con los cabildos, fue pactada con las comunidades, con ese equipo local, y cuando todos estuvimos de acuerdo que ese instrumento jurídico, que al final es el que va a regir este proceso jurídicamente, tenía los planteamientos que necesitábamos y que considerábamos todos que estuvieran incluidos. Y pactados con ellos y trabajado con ellos. Pactados con los cabildos, ellos trabajaron el documento, nos lo mandaron, no se firmó, sí. Veníamos a la jurídica, ellos lo devolvíamos, hasta que hicimos dos reuniones en Valledupar con los cuatro cabildos, cuando todos estuvimos de acuerdo, hubo resolución. Entonces ha sido un proceso muy participativo y muy armónico. Qué bueno seguir hablando de esta manifestación, la reciente manifestación colombiana que está declarada como patrimonio colombiano, que es el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero qué mejor contarles a ustedes de las diferentes cuentas donde pueden tener acceso ustedes a seguirnos, a estar interactuando con nosotros, con el Ministerio de Cultura. Nos pueden seguir a través de Twitter, arroba mincultura, y de igual manera en Facebook, a través de nuestro usuario, Ministerio de Cultura, y en Instagram también estamos disponibles para estar con ustedes en contacto siempre con la ciudadanía. Pero Juliana, ¿por qué no le contamos un poco a la gente que nos sigue en este instante? ¿Cómo fue la metodología? ¿Cuál fue el punto final que definió ya la declaratoria de esta manifestación de carácter inmaterial? Bueno, el proceso es que básicamente ellos vienen al Consejo Nacional de Patrimonio, quien es la instancia máxima para que una manifestación sea incluida en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, o que el patrimonio cultural material también sea incluido como patrimonio cultural de la Nación. Hacen la solicitud de inclusión en lista en 2013. Igual es un trabajo de siete años, ¿no? Claro, digamos, previo para lograr este documento de solicitud de inclusión en lista y un proceso previo de reflexión de la comunidad de por qué esto debe ser una manifestación de la lista del orden nacional, no departamental o municipal, y digamos por qué es que esto se puede considerar una manifestación y que la caracteriza. Después que el Consejo Nacional de Patrimonio de Laval, para que esto suceda, se da el paso para la construcción del Plan Especial de Salvaguardia. Esto lo hacemos durante dos, tres años. Es un ejercicio largo, como te he explicado anteriormente, de mucha reflexión interna de la comunidad. Yo creo que es como un momento muy bello porque es cuando la comunidad reflexiona y renueva esas ideas que tiene sobre sí misma y sobre su propia forma, y en este caso, pues, de los cuatro pueblos de la sierra. Y luego llega con este Plan Especial de Salvaguardia formulado, de nuevo, al Consejo Nacional de Patrimonio. Y en el Consejo Nacional de Patrimonio se presentó, y pasó algo muy bonito, y es que la ministra tenía muchas ganas de apoyar este proceso. Es decir, la ministra dio un apoyo muy fuerte al reconocimiento del sistema de conocimiento ancestral de los pueblos Agua, Cogia, Arbacuyay y Cancuamo, porque consideraba que ellos sí que representan una forma de esa relación entre la cultura y el territorio, y cómo la sierra se constituye también en ese lugar donde el mandato de la ley de origen no solo rige a la sierra, sino rige a los pueblos, todos los pueblos que estamos alrededor, ¿no? O sea, todo el resto de Colombia, y en ese sentido, un gran apoyo por parte de la ministra y claramente por parte de los consejeros, dando un reconocimiento sobre todo este proceso que fue una traducción de lógicas. La lógica de los cuatro pueblos y la lógica de pensamiento a la lógica que nosotros planteábamos desde una estructura de un Plan Especial de Salvaguardia que es bastante más occidental, nos llevó a un proceso de encontrarnos también en nuestra diferencia, pero también en ese propósito, y era salvaguardar ese sistema de conocimientos ancestrales. Entonces, pasa algo al final, y es que después que el Consejo da el aval para que el PES sea aceptado, se debe hacer un procedimiento jurídico y es sacar una resolución sobre esta manifestación para que jurídicamente y legalmente esta manifestación esté incluida en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Normalmente es la oficina jurídica del ministerio quien define esa resolución con ayuda del grupo de patrimonio inmaterial y esto sale y listo. En esta vez hicimos... Hubo un caso muy especial. Hicimos una excepción muy especial y es que, dado que los cuatro cabildos de los cuatro pueblos, y repito, los cabildos son esa autoridad tradicional, son como nuestros gobernadores de los departamentos, fueron tan solidarios y siempre estuvieron muy abiertos a la escucha y a darnos su apoyo y sus opiniones en este proceso, pues nos reunimos con ellos para contarles esta resolución porque era muy importante que jurídicamente quedara plasmado algo en lo que ellos estaban de acuerdo. Ellos, el equipo de trabajo del PES, que tiene un representante de cada uno de los pueblos en ese equipo de trabajo y los MAMOS también estaban ahí acompañándonos. Entonces hicimos dos reuniones el semestre pasado, muy fructíferas, en el que el documento fue, volvió, lo presentamos, lo revisaron, nos lo devolvían tal, y en diciembre finalmente estuvimos de acuerdo, perdón, en noviembre estuvimos de acuerdo, tanto los cuatro pueblos de la sierra, los cuatro cabildos con el Ministerio de Cultura de lo que podíamos llevar en esa resolución y eso salió, digamos, firmado por la señora ministra en diciembre de 2017. Y es una resolución de la cual me siento muy tranquila porque es una resolución en donde los cabildos nos dieron su aval y en nuestra experiencia el trabajo con las comunidades indígenas funciona cuando las autoridades tradicionales nos dan el aval y en ese sentido es un PES que inicia su implementación desde un lugar muy tranquilo, de mucho diálogo y de mucho compadrazgo entre las comunidades y el ministerio como agente. Juliana, ¿qué viene ahora? Tener una declaratoria como esta del ámbito nacional y un PES, un Plan Especial de Salvaguardia, ¿qué representa para estas manifestaciones? Bueno, un Plan Especial de Salvaguardia es un acuerdo social y administrativo de las comunidades en donde pactan cómo van a gestionar y a seguir salvaguardando su manifestación. Entonces, el primer paso que hicimos con este PES durante el segundo semestre del año pasado fue traducir ese PES a la lengua, pero no bastaba con eso. Cuando les propusimos a los cuatro pueblos coger el documento y traducirlo a las tres lenguas que aún siguen vivas, nos mostraron una biblioteca y nos dijeron, mire allá hay 150 mil cosas traducidas a la lengua, pero nuestra tradición no es sentarnos a leer documentos, nuestra tradición es contarnos las cosas. Entonces, solucionamos este problema bajo la misma idea de los cuatro cabildos de hacer un video en el que cada uno de los pueblos contara y que fuera como también el resultado de unos encuentros muy concretos de cada uno de los cabildos con cada uno de sus pueblos, contando en su lengua y en su lógica, como en su propia forma de explicar las cosas, qué significaba el Plan Especial de Salvaguardia, por qué eso era benéfico para las comunidades, cómo se podía gestionar, hacia dónde íbamos con eso, cuál era el rol de la comunidad, cuál era el rol del Ministerio de Cultura y fue también un semestre muy fructífero porque lo primero que hicimos fue sentarnos ya con la comunidad, no con el equipo de trabajo, sino con la comunidad que no baja a los cascos urbanos, a que se enteraran de este proceso, el resultado de este proceso, como estuvieron en varias sesiones de discusión para crear el Plan Especial de Salvaguardia, pues lo más importante era volver y decirles el resultado de todo es este tema concreto, el Plan Especial de Salvaguardia, y significa esto y esto y esto. Entonces, digamos que una de las cosas de las que más nos sentimos orgullosos es el primer Plan Especial de Salvaguardia de 21 que hemos traducido a la lengua propia y a la lógica propia de los pueblos, porque claramente nuestra lógica occidental con la lógica de los indígenas a veces pues no es tan fácil de traducir y este es un primer proceso en el que logramos esa traducción y ese diálogo de lógicas culturales. Juliana, yo creo que ya es tiempo de que invitemos a las personas que nos siguen, a los colombianos, a los seguidores de todas estas manifestaciones y de las culturas indígenas que nos representan, que muy bien nos representan a todos los colombianos y dar paso e invitarlos a que vean este video, que es un video muy importante y que yo creo que esto es uno de los objetivos y claros que nos hacen que hoy nos reunamos, Juliana, para contarles a todos sobre esta manifestación inmaterial. Dale paso, invita a todos y por qué debemos verlo. Bueno, invito a todos los televidentes y quienes estén siguiéndonos en nuestras redes del Ministerio de Cultura a que le den un tiempo de 20 minutos a comprender cuál es el sistema de conocimientos ancestrales de los cuatro pueblos de la sierra. Son unos pueblos muy importantes para el país y son quienes se han dedicado, como muchas otras comunidades indígenas, pero de una manera muy especial, desde su propia perspectiva, a cuidar esa relación con el territorio y a cuidar esa parte ancestral que tenemos todos nosotros con los pueblos indígenas. Los invito además porque es un proceso, es un video en el que van a lograr entender cómo es ese territorio. Ese video fue grabado en cada una de las comunidades y eso hace que ya nos estemos acercando a esos otros colombianos que también comparten con nosotros el territorio y que hoy día nos han dado muchos beneficios desde la forma de entender y de entendernos entre nosotros mismos. Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar esta cita. Estuvimos con ustedes Jaime Acuña, periodista del Ministerio de Cultura, Rubén, que nos acompaña siempre en la parte técnica, y Juliana Forero, la coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural y Material. Gracias a todos, espero que disfruten este video y nos vemos luego.